Jimena Duque disfruta de las vacaciones de fin de año y desde una paradisíaca isla del caribe les desea a sus seguidores y su familia un feliz año nuevo feliz año para todos muchas bendiciones muchas cosas bonitas en este nuevo año que abunde la salud, el amor, la prosperidad y muchas muchas cosas buenas para todos un besito